Franky cuando lo fabricaron tenía una pequeña desviación geométrica en el pilar A y por eso no lo pudimos vender nunca al cliente y ese detallito hizo que se salvara y gracias a eso lo pudimos rescatar más de 20 años después para hacer un bonito proyecto que une a la historia de la planta de Toluca con nuestra nueva planta en San Luis Potosí aquí es donde hacemos las inspecciones de las unidades hace un tiempo nos llegó el Franky el primer paso es desensamblar la unidad quitarle espejos y todo para que nosotros podamos hacer las reparaciones lo tenemos en la hojaratería viene demasiado dañado como quien dice lo vamos a restaurar todo posterior a eso tenemos que hacer la preparación de la unidad es decir tenemos que hacer un lijado tenemos que tirar toda la pintura viejita el reto es tratar de igualar el color porque es un color que no manejamos aquí en BMW es muy especial el su tono realmente se va a ir como un carro nuevo ensamblado y pintado como carro nuevo hoy es un día muy muy especial porque hoy terminamos el proyecto del Franky y creo que es una forma muy emotiva de contar la historia de BMW en México también fue utilizado para que nuestros trainees tomaran práctica y arreglaran las partes mecánicas yo creo que lo que lo hace especial es toda la historia que ha tenido todas las personas por las que ha pasado pues es un coche ya de hace 20 años me siento pues afortunado de formar parte de esta historia es interesante ver o saber que compañeros colegas tuyos construyeron este coche y ahora después de 22 años somos capaces de poder mantener esa calidad gracias por la oportunidad que se nos dio para revivir este carro a mí me llena de orgullo y me llena de emoción el decir que Franky está listo lo van a ver más seguido y siempre va a quedarse como una parte más de nuestra historia gracias por ver más